Bienvenidos a un nuevo video de Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez y juntos te traemos el boletín de noticias número 102 del canal con el resumen más resaltante de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Anime La película recopilatoria de Free estrena tráiler. Desde Kyoto Animation y Animation Do ha estrenado un nuevo tráiler de la próxima película recopilatoria de la franquicia del anime de Free, Free Road to the World, Yume. La película se estrenará el próximo 5 de julio en cines japoneses y recuperará al equipo y el reparto de Free, Dive to the Future. El film será una reconstrucción de dicha temporada del anime, aunque añadió lo que llaman un nuevo episodio. Recordemos que la franquicia también tiene prevista una película complementaria nueva que se estrenará en verano del año 2020, siendo esta película recopilatoria el enlace con la misma. Free, Dive to the Future fue la tercera temporada y se estrenó en julio del año 2018 y la puedes encontrar en exclusiva en la plataforma de Crunchyroll, en la que próximamente contará con doblaje latinoamericano. El anime Yoshikusei no Mudazukai presenta su fecha de estreno y es que la web oficial de la adaptación televisiva del anime del manga de Yoshikusei no Mudazukai de Bino ha revelado que la serie se estrenará el próximo 5 de julio en ATX, Tokyo MX, Dive Aichi, KDS Kyoto, Sun TV y DS-11. La historia la protagonizarán tres chicas bastante peculiares. Tanaka, apodada idiota por sus bajas calificaciones. Kikuchi, apodada Ota por su obsesión por el boys love. Y Sagi no Miya, apodada robot, por ser una genio del primer nivel pero que no cuenta con emociones. Juntas viven sus vidas diarias desperdiciando el tiempo y la juventud. Revela nueva imagen promocional para el OVA de Mob Psycho 100 Se revela una nueva imagen para el nuevo episodio original de Mob Psycho 100. En esta se puede ver al protagonista Mob junto a sus compañeros posando sonrientes en mitad de una nevada frente a un hotel. El OVA se estrenará el próximo 7 de julio durante el evento especial Este Verano sobre Mob Psycho 100 II. Con anterioridad se esperaba que su estreno fuera para la temporada de otoño de este año. Sin embargo tendremos más de Mob antes de lo esperado. Disfruta de la nueva visual que puedes apreciar en este momento. Danmachi 2 revela imágenes promocionales y fecha de su estreno. La segunda temporada está cada vez más cerca y es que Danmachi está prevista como uno de los animes de verano que continúan con nuevas temporadas más esperados. No teníamos fecha hasta esta semana. La segunda temporada del anime de Danmachi se estrenará el próximo 13 de julio. La noticia fue dada a conocer por Warner Bros. Japón. Donde además se revelaron una nueva imagen promocional que puedes apreciar en este momento. Cabe destacar que la dirección para esta nueva temporada será completamente diferente. Y es que el director en este proyecto es Hideki Tashibana, quien reemplaza a Yoshiki Yamakawa. Para ver la nueva visual con más detalles de la segunda temporada te dejo toda la información en la descripción del video. Human Lust muestra su primer tráiler. El sitio web oficial del largometraje Human Lust, que adapta la novela de Osamu Dasai No Longer Human, ha lanzado un nuevo tráiler con el personaje Masao Hiroki, interpretado por Takahiro Sakurai, un hombre envuelto en misterios que transmite rumores sobre drogas en Ichiroku. Human Lust es un film producido por el estudio de animación Polygon Pictures, se estrenará de forma exclusiva en los cines de Japón el próximo 13 de septiembre de este año 2019. En los cines de Estados Unidos, la distribuidora Funimation ya ha confirmado que se estrenará en otoño de este año. Mientras que en el resto del mundo el lanzamiento se llevará a cabo por la plataforma de Netflix. Para que puedas disfrutar de su primer tráiler promocional te dejo toda la información en la descripción del video. Shingeki no Kyojin renovará para una cuarta temporada. Y es que uno de los animes del momento es sin duda Shingeki no Kyojin. Ver como uno de los arcos más importantes del manga se lleva en su versión animada, y donde todos los secretos de la isla Paradis son revelados. Hace ya algunos días se creó una gran incertidumbre con una información que aún no se confirma sobre la posibilidad de que el estudio de animación Wit Studio deje la producción del anime, dado las constantes quejas y demandas de sus trabajadores quienes afirman quienes han trabajado de forma inhumana para cumplir con los estándares del estudio y los tiempos de entrega de la última temporada que fue dividida en dos bloques. Una de dos episodios y la que se emite actualmente que consta de solo 10 episodios. Recientemente, un ejecutivo detrás del anime dio brechas al futuro y sus comentarios tranquilizaron a los seguidores de Shingeki no Kyojin. Un informe de algunos afortunados fans de la serie de anime asistieron a un concierto en vivo inspirado en la serie. Fue allí donde se dijo que Tetsuro Araki había aparecido. Y es que el director aparentemente le dijo a los fans que la serie obtendría una cuarta temporada. Sin embargo, este informe no aliviará a los fanáticos que están nerviosos porque Wit Studio salga del anime. Araki se negó a responder si la compañía supervisaría o no la nueva temporada. Así que solo toca esperar para saber si el estudio continuará o no con lo que podría ser la temporada final del anime, tomando en cuenta que el manga se encuentra en su momento clímax en el arco final. Por ahora, no hay más detalles. Live Action El Live Action de Akira comenzará su rodaje en julio. Como muchos ya saben, Taika Waititi dirigirá la adaptación del Live Action de Akira para Warner Bros. Taika Waititi es conocido por su reciente dirección en Thor Ragnarok. Sin embargo, finalmente ha logrado despegar su adaptación de Akira con planes para comenzar a filmar el 15 de julio en Los Ángeles. Siendo producida por Leonardo DiCaprio, Warner Bros. ahora está activamente en el casting para la película, con lo que en los próximos días tendremos mayor información sobre el film. ¿Será este Live Action un fracaso como la gran mayoría? Manga El manga de Boruto pasará a publicarse en las páginas de la V-Jump. La pasada semana se reveló que el manga de Boruto de Ukyo Kodachi y Mikio Ikemoto tendría un importante anuncio en las páginas del número 28 de la Weekly Shonen Jump de Suecia. Y ahora sabemos que dicha noticia es que el manga pasará a publicarse en la revista V-Jump de la editorial. El siguiente capítulo del manga se publicará así como el número de septiembre de la V-Jump a la venta el próximo 20 de julio. El próximo 5 de julio está de vuelta Welcome to the Ballroom. Ya hay fecha para el esperado regreso del manga de Welcome to the Ballroom. El número de julio de este año de la revista Monthly Shonen Magazine anuncia que la obra de Tomo Takeuchi tendrá un nuevo capítulo en el siguiente número del magazine mensual de la editorial Kodansha, que se pondrá a la venta el día 5 de julio. El manga llevaba en pausa desde diciembre de 2017 debido a algunos problemas de salud de la mangaka. Aunque este parón estaba planeado para dos meses, se terminó prolongando hasta marzo de 2018, cuando se publicó otro nuevo capítulo. Sin embargo, la propia revista anunció en abril de ese mismo año que Welcome to the Ballroom entraría otra vez en pausa ya que proseguían los problemas de salud de la autora. Finalmente, a través de su cuenta en Twitter, Tomo Takeuchi anunció el pasado mes de mayo que estaba trabajando en nuevos manuscritos. Videojuegos Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be Dragon Star Barnier Dragon Star Barnier estrena nuevo tráiler general. Desde Idea Factory International han mostrado un nuevo tráiler general de Dragon Star Barnier. Cephi, encargado de cazar brujas, pronto encuentra su propio destino entrelazado con sus antiguos enemigos. Lucha contra dragones en turnos. Combate en el aire usando niveles, transformaciones y más para debilitarlos y devorar sus habilidades. El destino de las tres brujas está en tus manos y las decisiones que tomes en el juego decidirán el destino de todo. Destiny Connect TikTok Travelers estrena demo en la PS4 y Switch de Japón. El juego de Nipponichi Software ya tiene demo en la PlayStation 4 de Japón vía la PlayStation Store y en Switch vía la Nintendo eShop. La demo permite experimentar la sección inicial del juego al completo hasta llegar al cuarto capítulo, aunque los datos guardados no podrán trasladarse a la versión final del juego. Destiny Connect TikTok Travelers se lanzaba el pasado 14 de marzo en la PlayStation 4 y Switch de Japón, teniendo fechada su llegada a Norteamérica el 22 de octubre y a Europa el 25 de octubre. Valkyrie of Thantasm, nuevo juego de la franquicia Toho de Área Cero. Vuela libremente por el cielo, esquiva balas que se aproximan y dispara hechizos. Un nuevo proyecto de juego de acción de combate aéreo de Área Cero está en marcha. Los responsables de Toho Sky Arena han anunciado un nuevo juego de acción de la franquicia Toho Project llamado Valkyrie of Thantasm. Gracias a la experiencia de acción aérea de batalla que se logró al desarrollar Toho Sky Arena y Magical Battle Arena, comienza este nuevo proyecto con el objetivo de lograr una acción aérea de batalla que sea más magnífica, hermosa y divertida que nunca. El videojuego se lanzará para la PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Además, el videojuego ya cuenta con una web oficial, donde se puede disfrutar de un video sobre la versión que se encuentra en desarrollo que puedes disfrutar en este momento. Para conocer más sobre Valkyrie of Thantasm, en la descripción del video te dejo el enlace. Así llegamos al final de este video. Saludos especiales a nuestro patrocinador en Patreon, Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y en Amino como Rincón Otaku LA o visita nuestra página web rincónotakula.com Si deseas apoyarnos en Patreon, en la descripción del video verás todos los enlaces a las redes. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino. Un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!